Este quizá fue el momento más emotivo de la gala celebrada en los jameos del agua el pasado viernes, donde el letrado lanzaroteño Antonio Martinón recibía la medalla de oro por sus 50 años ejerciendo la abogacía. Este era el punto álgido de un evento en el que se celebraba la solemne jura o promesa de 24 nuevos letrados en el Colegio de Abogados de Lanzarote y la entrega de las medallas de plata a los 10 colegiados que cumplían 25 años de servicio. Además el acto contó con la entrega de la cruz al mérito en el servicio a la abogacía española Francisco Torres Stinga, quien fuera durante muchos años decano de los abogados lanzaroteños. La gala fue presidida por el actual decano Carlos Viña y tras la clausura se celebró un cóctel cena en el restaurante de los jameos del agua.